Bueno amigos, retornamos, la marcha se está acercando aquí a la plaza San Martín de nuestra ciudad. Nosotros volvemos en vivo y en directo para mostrarte todo lo que aquí sucede. Frente a la comisaría, al igual que sucedió frente a la comisaría de la mujer y la familia, esta vez frente a la comisaría de la policía comunal de Capitán Sarmiento. Vamos a escuchar nuevamente. ¡Gracias! 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 Se lo mostramos en vivo y en directo esta manifestación frente a la comisaría de la policía comunal de Capitán Sarmiento. Se va a continuar entonces Rumbo a la plaza A la municipalidad, Guillermo Bueno Se va a caminar entonces Hacia la municipalidad Se ha sumado más gente, más vecinos Nosotros continuamos en vivo y en directo En esta nueva marcha Pidiendo la aparición de Eliana Furi A poco más de 8 días De su desaparición física Se la sigue esperando desde luego Ahora van a parar Frente a la municipalidad No sé si se va a leer el mismo texto Que se leyó recién Que me parece fue el mismo que se leyó Frente a la comisaría De la mujer y la familia Me parece que fue el mismo Estamos acercándonos Frente a nuestra municipalidad Nuestro municipio En esta segunda marcha Mañana habrá una tercera A las 19 horas Con una convocatoria Que se realizará directamente Aquí frente A la plaza En la plaza en realidad Gracias a todos A la plaza en realidad Gracias. Hoy hace ocho días que Liana está desaparecida y todavía no sabemos nada de ella. Nos movilizamos para exigirle a la justicia y al Estado la pronta aparición con vida y en buen estado de salud de Liana. Le pedimos a la sociedad que siga colaborando, que se sume a la búsqueda, que quienes sepan algo aporten datos para dar con el culpable o los culpables de su desaparición. No nos acostumbremos a que nos falte una piba. No podemos seguir con nuestras vidas normales cuando en nuestro pueblo, donde todos nos conocemos, hoy nos está faltando una de nosotras. Nos falta una amiga, una vecina, una alumna, falta la hija de una de nosotras y no nos podemos acostumbrar a su ausencia. Abrazamos y sostenemos a la familia en este momento. Todas nuestras pibas están en peligro si nos falta una. Hoy todas somos Liana. Gracias. Gracias. Bueno, ahora sí, rumbo a la plaza. Como para ya ir buscando los instantes finales de este acto, de esta manifestación, de esta marcha. En el centro de la plaza. Miren la cantidad de gente que hay. En el centro de la plaza. Eso es todo. Lo mismo. Miren la cantidad. Muchos vecinos En su gran mayoría Jóvenes, mujeres Participando de esta Marcha y convocatoria La segunda, como ya dijimos La primera fue el domingo pasado Y la tercera será En el día de mañana Directamente aquí En la Plaza San Martín De nuestra ciudad Esto es la última parte De este acto Que está a punto de finalizar Hola, buenas tardes Yo primero quiero agradecer a todas las chicas Que estuvieron compartiendo los cartelitos Yo hoy la acompañé un rato a la mañana Y a la tarde A todas las personas Que llevaron cartelitos Muy agradecida a la familia Le agradezco un montón Sé que hay muchas personas Que llevaron cartelitos A todos lados Muy agradecido a toda la familia Por esa gran ayuda Porque cuando más difundimos que Eliana falta Queremos que las personas O el que le tenga Que por favor no las devuelva Porque es nuestra Es mi sobrina Su mamá está muy triste Muy destruida a esta altura Queremos que Eliana vuelva Que la deje ir El que tenga cualquier información No importa la hora que sea Que llame Que no se quede casado Que Eliana aparezca Necesitamos a Eliana Realmente le pido a todos Que colaboren como hasta ahora Le pido de todo corazón Que el que reza Que reze El que ora Que ore Y que se haga cadena de oración Para que Eliana vuelva Eso Nada más La tía La tía De Eliana Hablando Yo diría Creo que en la parte final De este De este acto De esta marcha Que ha Realmente ha tenido Una importante participación En cantidad De vecinos Que han estado presentes Aquí Pidiendo Para que Eliana vuelva a su casa Como podemos Ver así En los panfletos Que aparece Y que nosotros Estamos mostrándote Te lo mostramos En vivo y en directo Amigos Como siempre lo hacemos En esta marcha Acompañándola Y te invitamos además A una tercera Que se va a realizar Mañana a las 19 horas Aquí En la Plaza San Martín En vivo y en directo Te lo mostramos A través de PSS Hoy 24 Multimedia Y bueno